de investigación y documentación de la relación sindical y del actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Estalajón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Agradezco su asistencia a la instalación de esta comisión por lo de conformidad con los artículos 42, 46, 51, 52, 57 y 52 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Estando reunidos en sala, adjunta el Salón de Sesiones Tonalá, Jalisco del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio a esta sesión siendo las 11 horas con 17 minutos del día 16 de marzo del año 2022, para lo cual se procederá a tomar lista de asistencia y verificar si existe por un legal. Regidora vocal, María Estela Ayala Alba. Ya viene también. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. En su representación. Regidor vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidora presidenta, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor, José Armando Rodríguez Garza. Amado, perdón. Rodríguez Garza. Armando, recién. Ya, Armando. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Bien, bien. Regidor, Juan Carlos Villarreal. Presente. Regidor, Manuel Ángela Martínez. Presente. Gracias. Síndico, Nicolás Maestro Landero. Presente. Gracias. Regidora, Ana Priscila González García. Las representaciones incorporan. Regidora Dulce, Julián García Venegas. Presente. Gracias. Regidora Liliana, Laura Liliana Oleá Frías. Presente. Gracias. Al momento se encuentran presentes nueve de los trece regidoras integrantes de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actuar de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalazón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de por un legal para sesionar y hacer válidos los acuerdos y trabajos que en ellas se realicen. En este sentido, procedo a dar lectura al orden del día para esta sesión. Orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de por un legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, declaratorio oficial de la instalación de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actuar de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalajón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Número cuatro, designación de quién fungirá como secretario técnico de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actor de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalajón del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número siete, clausura. Para antes de dar continuidad, se acaba de incorporar a la regidora Priscila, la regidora Rocío Acosta. Se pone en consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Lo manifiesta por favor levantando su mano. Gracias. El punto ha sido aprobado por unanimidad y o mayoría. Continuando con el orden del día, se pasa al punto tres del orden del día, que tiene que ver con la declaratoria oficial de la instalación de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalajón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Les pido a todos los presentes que en aras de dar la formalidad necesaria a esta instalación nos pongamos de pie para hacer la declaratoria formal, por favor. Por lo que siendo las once horas con veintidós minutos del día dieciséis de marzo del año dos mil veintidós se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y el Estalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Para iniciar los trabajos propios para la cual se han creado. ¿Sí están tomando asiento? Gracias. Así mismo les comento que los próximos días se estará convocando para la primera sesión ordinaria de la presente comisión. Por lo que les pregunto, ¿hay alguien que quiera agregar algo al respecto? Gracias. Continuando con el orden del día, pasando al punto número cuatro, concerniente a la designación del secretario técnico de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En mi calidad de presidenta de la presente comisión, si no tienen inconveniente compañeros regidores, me permito nombrar como secretario técnico a la licenciada Marisela Serda Ortiz. ¿Alguien inconveniente? No habiendo. Gracias. No habiendo inconveniente, le solicito al secretario técnico si va a dar lectura al orden del día. Como indica, pasamos al punto número cinco del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. ¿Hay algún asunto vario que quieran tratar? No habiendo ningún asunto vario, continuo con el orden del día, secretario técnico. Como lo indica, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima sesión de las funciones. Dejamos abierto el día y la hora para la siguiente sesión, ya que con tiempo se les estará convocando. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura. Serán por concluidos los trabajos referentes de esta sesión, pasando a la clausura, haciéndolas 11 horas por 25 minutos del día de su fecha. Pues, muchísimas gracias. Queda formalmente encalada esta comisión transitoria para seguir en todo el trabajo. Muchísimas gracias.